Buenas a todos chavales, voy dándole ready mientras os voy explicando lo que ha ocurrido en el episodio anterior. Si os acordáis, Argentina pues al final le dimos toda la zona de Paraguay y ahora pues vamos a hacer lo mismo con Uruguay. He cancelado lo que estamos haciendo para volverlo a hacer y no hay mucha diferencia de que se haga uno del otro. O sea, el 15 de agosto ya está el 26, o sea, tenemos 3 meses y 11 días para invadir Uruguay y prepararnos para ir contra Brasil. A ver qué tal nos puede salir la cosa. Pues ahí vean, no puede salir mal, no puede salir de todo. Esto es a los argentinos, ¿no? Sí. A ver, Arica, Atacama... Vale, si os estoy haciendo al correcto. Que es a... Que es a este, al peruano. Poco a poco se le va a ir bajando los humos yo creo. Sí. Jolín, cada vez vamos teniendo más. Más y más tropas del Perú. Ah, ellos como tal tienen 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y nosotros... 53 que son lo que nos da Perú. Tienen 74. 53, nosotros... Hombre, todavía veo éxito al ganar. Vale, luego lo miro. A ver, financio al veteran. Voy a ponerme militar, ¿no? A ver, naval. A ver, ahora es que necesitamos... El militar. Pero no, ¿dónde está? No lo encuentro. Vale, Japón se está remilitarizando. Eso es buena señal en cierto punto, ¿no? Vale, es que no lo encuentro. Ah, bueno, mira, aquí está. Pero es el War o el que había visto. Ah, el base... No, vamos a hacer el militar. Los reactores me da igual el ritmo que se haga. Vale, Argentina se está recuperando. Vale. Esto los preparo aquí tranquilamente. Así. Vale. Vale, me voy a poner con todo esto. Listo. Vale. Esto se lo daremos luego a Argentina y listo. De hecho, me está gustando como lo estamos haciendo, porque en cierta manera el Perú no se está regalando tropas, ¿no? Yo lo veo positivo en ese sentido. Y yo creo que va a ser de mucha utilidad para la guerra que se nos avencina contra Brasil, ¿no? Y ahí vamos a necesitar toda la ayuda posible. De hecho, así Perú, mientras se está haciendo todas las tropas que él puede, me las va dando. A ver, esto se lo daré al Perú. Yo me quedaré con esto. Porque esto me parece de más sí de pillárselo. Bueno, si acaso Río Grande se lo puedo dar al argentino. A ver. Sí, le daré esto. Ahí para redondear un poco el Perú esto. Yo me quedaré esto. Y lo que viene a ser es vasallizarle y listo, ¿no? Y con eso vasallizado ya, vamos, podemos hacer un montón de cosas. Vale. Vale. Vale, ahora que me fijo, de flota le ganamos. Nosotros no tenemos como tal flota, pero está Argentina con su flota. Así que puede ser interesante, ¿no? Mmm. Vale. No sé, voy a meter la artillería y el otro, no sé. A trincharse. Vale. Y aproveche de mejorar relaciones con Rusia. Ya que es lo más parecido. Lo que pasa que la diferencia es que en lugar de... Bueno, tenemos el azul y el rojo igual. La única diferencia es el negro de arriba, ¿no? Ay, madre mía. A ver. Ural a... Bueno, Ural... Bazog. Pues ahí se lo pillamos a los... O más tropas todavía. Es lo que me gusta, ¿eh? Me está gustando bastante esta... Este planteamiento que tenemos, ¿eh? O sea... Pero nos da tropas y nosotros ahí las cogemos con gusto. De hecho, voy a intentar a ver si puedo conseguir lo mismo con... Con Argentina. Bueno. Pues... Asi Vale, cada vez va más lento, pero bueno A ver qué tal Y si encima ganamos 5 puntos de estabilidad ya Va a ser genial Vale, el 15 de agosto ya queda nada A ver si nos vamos poco a poco haciendo No Vale, el argentino ya empieza a hacer tropas a saco Me parece genial eso 12, 5 y 55 Es que me está gustando el peruano Me está dando tropas a saco Vale A ver si poco a poco nos vamos metiendo de lleno Vale, ahí ya tenemos todo puesto para ello Vale, esto en nada se pone Y le daremos Acrecimiento demográfico Yo creo que después de eso metemos lo de más diplomáticos y hacemos todo eso Porque aquí ya poco podemos hacer Vale, 5 puntos No sé si la estabilidad debería subir Bueno, ya lo veremos Bueno, ya lo veremos A ver si ya con Uruguay ya por fin nos relajamos un poco Lo dudo porque tendremos el ataque a Brasil Así que más difícil No lo veo Además que lo que vamos a abarcar Va a ser mucho O sea, pongamos es esto Bueno, aunque algunas regiones son muy grandes Lo cual nos beneficia Vale, lo que va a ser Va a ser atrincherarse aquí Y de aquí Pues Ir avanzando lentamente Es lo único que puedo decir Pero la ha revocada del todo La ha revisada solo Se lo va a gastar Vale, ahí ya lo tenemos casi todo listo 2008 Vamos a meternos Con las armas Que las vamos a necesitar Además Alejando La capital de Argentina del peligro Va a ser bastante beneficioso Lo que me fastidia un poco es esto A ver como nos Como nos vamos a A organizar La defensa de todo esto Esta zona montañosa A ver, es una y dos Por suerte Bien Bien, bueno Ahora ya Ya estamos llegando a agosto Vale Vale Aquí Tenemos Hasta el 2010 Tenemos tiempo Si acaso Si acaso me meto con esto De lleno Y ya estoy Vale Ah Cierto, cierto Que se me pasa Vale Vale Ahí ya avanzo Sin ningún problema Vale Vale ahi y ahora viene el momento divertido creo que lo que voy a hacer es coger todas las tropas peruanas, que las voy a utilizar para defenderme en mi zona o incluso mejor, va da igual, estaba pensando la idea de no meter a ninguno de mis aliados en la guerra, y simplemente eso, pero nos pueden invadir por mar, asi que en cierto punto seria bueno meterlos, a ver podemos hacerlo hasta el 25 de octubre vale esta, joder si hay zonas que no hay nada vale esta, joder vale esta, joder Vale, en teoría pone que ganamos. Bueno pues corremos el riesgo chavales, primero termino pongo una investigación, venga voy a poner doctrina de aire, pues hasta el 25 de octubre, atrincheramos lo mejor que podamos a las tropas y en el próximo episodio luchamos. A ver que tal. De hecho fijaos atrás. Bueno señores. Lo voy a ir dejando por aquí, en el próximo episodio ya atacamos a Brasil a ver que tal nos sale. Estoy nervioso pero creo que me saldrá bien esto, lo voy a poner así por ser las moscas. Estos se van a quedar aquí cubriendo la zona de Colombia para que no hagan nada. Y nada, en el próximo episodio pues ya haremos todo. En fin señores, cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.